en este bloque vamos a ver el resultado final de lo que es armar un proyecto de cero como requiere un verdadero hot rod vamos a ir con carlos que nos presenta en sociedad su hermosa chatita fora un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene varios, yo le digo la chata, pero bueno, algunos amigos de hincha de Chevrolet, la contra, por el color y todo, dice que es la pochoclera, que es la máquina de hacer pochoclos. Después, bueno, mi sobrinita más chiquitita, por el ruido que hace, dice que es la espantapájaro, porque hace mucho ruido. Claro, lo sé. Pero para mí es la chata, es la chatita. ¿Y yo sabés cómo le pondría? Caramelo. También. Me encanta, amo el color. Así que quiero que nos empieces a contar quién eligió el color y por qué. El color lo eligió mi señora. Empezamos a ver, a buscar, a buscar. A ella le gustó justamente porque es un color caramelo. Sí. Me quedó todo listo para pintarla. Le dije a mi amigo, al chapista, a Pablo Acevedo. Digo, pintala. Le digo, yo la quiero ver cuando esté terminada porque no me termina de convencer el color. Y me dice, no, pero va a quedar buena, va a quedar. Cuando esté terminada, vemos. Me llamás y voy a verla. Y la voy a ver. De última se lo cambiamos el color. Y la verdad, cuando la vi pintada, dije, eligió bien el color. Viste, viste que tenemos razón. A veces hay que hacernos un poquito de calzón. Hay que, hay que, hay que, hay que darles la razón de vez en cuando. Muy bien. ¿Cómo fue que surgió el momento que dijiste, voy a comprarla porque la vi en tal lado, me gustó, la quería? Mirá, la realidad que hacía tiempo que tenía ganas de tener un auto antiguo navegando. Me saltó la notificación de esta camionetita. Esto fue un viernes. Estaba en Santa Fe. Al toque le mando un mensaje a mi amigo. Le digo, che, gringo, le digo, mirá lo que apareció en Arroyo Seco. Dice, vamos, vamos a buscarla, vamos a buscarla. Le digo, no, pero pará, es en Santa Fe, todo, qué sé yo. Dice, no, no importa, llámalo, preguntale. Si está todo, me dice, nos las vamos, las vamos a ver. Y si está bueno y arreglamos el precio, la traemos. Hablo con, con el muchacho, con Mateo Tomei, que era el muchacho que yo le compré la camioneta. Sí. Le digo, mirá, le digo, yo soy de Avellaneda, le digo, realmente, viste. Ir hasta allá. Ir hasta allá es todo un tema. La camioneta está tal cual vos la estás describiendo. Me dio la seguridad todo y me... Siete y media de la mañana estábamos en Arroyo Seco. Sí. Veníamos cortando clavos con el auto. La vimos, todo, dijimos, realmente tal cual me estaban describiendo que estaba. Mientras que hacemos los papeles en el registro, vayanla cargando. Y todo, después nos fuimos en caravana, llegó a casa. Y eso fue un lunes. El martes ya la estábamos desarmando. Lo primero que hicimos fue empezar a hacerle toda la parte mecánica. Ya que la teníamos. Es una mecánica recontra tranquila. Porque la idea era usarla para poder ir a pasear, más que nada. Pero está preparado. Es toda una motorización de Taunus. Sí. 2.3. Pero está preparado por José Arguintegui. Y por el taller TF, Marcelo y Rubén. Gracias. Ellos lo prepararon. Se hizo todo. Todo completo como para, si lo querés pisar y andar... Se puede. Se puede. Y por otro lado, también agradecerle a la gente de Ferraz y Competición. Que tenemos ya más de 20 años de amistad y siempre Pablito y Ache y la familia Ferrazzi siempre están ahí presentes para poder ayudar. Y bueno, empezamos con toda la mecánica. Se fue haciendo. Y mientras tanto, como el taller está a dos cuadras de mi casa y el chapista Pablo, mi amigo, está también a dos cuadras. Mientras que hacíamos la parte de mecánica, él iba haciendo la parte de chaperío y todo, acomodándola. Y yo mientras tanto iba haciendo toda la parte de madera, tomando las medidas para después hacer el interior. Entonces, lo hago para mí, no es que me dedique a eso, porque nada que ver mi profesión. Es un hobby. Entonces hice todo lo que son estribos, cajas, bauleras, el tablero de la camioneta, todo el interior, el alfombrado, tapizado de techo. Entonces nos íbamos repartiendo los trabajos para ir haciéndola. En conjunto. Así todos llevaron casi seis años. Sí, pero el resultado es perfecto. Charlie, muchas, pero muchas gracias por estar en el garage del día de hoy. Y también, que está detrás de cámara, Erika, una genia tu señora, la verdad. Una pareja muy hermosa. Y nada, se parece mucho a esta hermosa chatita. Bueno, no, más que nada, gracias a ustedes, gracias al programa Pro 10 Elite por haberme contactado y por haberme invitado para poder mostrar la camioneta, ¿no? Mostrar un poquitito del sacrificio y el trabajo que hicimos. Así que el agradecido soy yo con ustedes. Muy bien, así de esta manera pasó Charlie con su chata. ¡Fora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!